¡Ay, que no llores, Violeta! No llores que los niños llorones no le gustan a papá, no le gustan a mamá, no le gustan a los tíos que les traen regalitos de Navidad para que seas la princesita de la casa. Si sigues llorando, Violeta, te castigo. Eso sí, así me gustas. Pucherita de nube, cucú de azúcar. Mira la chupeta que te traigo de regalo. A ver, a ver. Di gracias. Di gracias a tu reina amor. Gracias a tu reina amor. Que a toda hora veda por mí. Si no digo gracias. Si no dices gracias, Violeta, te castigo. Me castiga. Sí. Te voy a apretar. Te voy a apretar la boquita con un pañuelito para que no te pueda escuchar. Y te voy a encerrar en el armario. Y se te va a aparecer el cuco. El demonio. Es que asustan las niñas malas. Eres una niña mala. Y perversa. Y perversa. Y mamá está triste. Mamá llora. Sin hija. Así, así me gustas, Violeta. ¿Quién es la niña más tierna del mundo? La niña que tiene que aprender a comportarse bien. La niña que tiene que aprender a lavar. La niña que tiene que aprender a sufrir. A cocinar. A planchar. A coser. A trapear. Mira lo que le tienes que recitar a tu abuelita cuando vayamos el domingo de visita. ¿Quién? Volará tan alto como las estrellas. Para alcanzar las estrellas una por una. Y de todas ellas, escoger la más bonita. Para alumbrar el cuarto de mi abuelita. Somos el reflejo de quien no se duda. Pero hubo quienes. Se inventaron la libertad. Más genuina y original de toda la historia. Los esclavos. Ni el látigo. Ni el hambre. Ni las temperaturas extremas. Impidieron al esclavo su liberación. Su conexión con lo adivino. Aquello invisible. Que los hacía libres. El canto. La oración musical. El retraimiento interno. La invocación a la madre. El jazz. La música más culta de las populares. Y la más popular entre las cultas. La más libre de todas. Nace en campos de algodón. Durante un proceso de esclavitud. El jazz. También es la manera. Como los hijos perdonan a su madre. Por nacer los esclavos. La música más culta. La música más culta. And the cotton is high Your daddy's rich And your mama's good looking So hush little baby Don't you cry One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And take up to the sky But until that morning There's nothing can harm you With your daddy and mommy Standing by With your daddy and mommy Standing by You're gonna rise up to the sky 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 Gracias. Gracias.